Bueno, en estas cosas se supone que tienes que contar algo relevante sobre ti. Nacho ha contado algo que, bueno, no es tan relevante. A mí lo que más me gusta en el mundo es desayunar. Las tostadas con tomate, vamos, me flipan. Después de esta tontería enorme, bueno, básicamente contar eso, que llevo unos seis años y medio en Carto, haciendo un poco de todo, he trabajado con gente excepcional, he trabajado con gente como Nacho, he trabajado con gente como Sergio y hemos pasado por etapas muy diferentes. Cada una tiene sus cosas buenas, cada una tiene sus cosas malas. Todo esto empezó, bueno, en 2011. Me invitó Sergio y Javi a comer en un restaurante en Hortaleza donde teníamos la oficina en ese momento. Y me estuvieron contando una historia. O sea, estamos construyendo una base de datos, una especie de base de datos en el cloud con la que los usuarios se van a poder, pues, van a poder importar sus datos, crear sus mapas, actualizarlos, eso, compartirlos. Y decía, me estalla la cabeza. O sea, no conocía nada semejante. Además, de mapas tampoco tenía ni para joder la idea. Entonces, era bastante increíble. De hecho, luego llegué a casa y a Julián se lo estaba contando y digo, esto es muy chulo. Total que, en realidad, entre unas cosas y otras, hasta nueve meses después no me unía al equipo. Y esta es una foto de un poco la distribución de la oficina en ese momento. Éramos diez personas, había una mesa corrida. Y éramos eso, un equipo muy pequeñito, un equipo que era muy eficiente, que no necesitaba casa de organización. Y que eso era bueno porque corríamos muchísimo, trabajábamos una barbaridad, pero a todos nos encantaba lo que hacíamos. O sea, nos reflipaba lo que estamos haciendo. Obviamente, bueno, me acuerdo en aquel momento que se decía, bueno, vamos a intentar no crecer y tal. Ya. Entonces, evidentemente empezamos a crecer eventualmente. Llegó un momento en que teníamos un tamaño y una velocidad que necesitábamos un poquito de organización. Necesitábamos crear algo de equipo. Entonces, en la parte técnica, que entonces era prácticamente todo, decimos poner techleads, decimos poner como subequipos. Y los techleads eran los que tenían mayor expertise en un área determinada, o, en fin, llevaban más tiempo en la empresa, o estaban más involucrados en el día a día. Entonces, las responsabilidades de los techleads, aparte de la que ya se tenía en ese momento, pues, de programar, en fin, de sacar las cosas adelante, pues había otro set de responsabilidades, que en realidad era management, pero no nos gustaba usar mucho tampoco la palabra management. Entonces, en ese momento, esto nos parecía bien, nos parecía muy natural, bueno, vamos a llevar equipos, cada uno se encarga de lo suyo, los alinea, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo en aquella época que hablaba con una amiga que tenía un, yo era lead de un equipo de diseño, y yo le contaba esto y me decía, bueno, no, pero es que lo de ser lead en realidad es management a tiempo completo. Y yo decía, no, hombre, no, no va a ser eso. Si esto es, yo tengo un equipo de seniors, con que saquemos un poquito de tiempo para, de vez en cuando, para alinearnos, esto está bien, porque ahí podemos estar picando todos. Entonces, es lo que decía, teníamos una visión, teníamos miedo al puesto de managers. Teníamos una visión del puesto de manager como alguien que simplemente gestionaba y nosotros, no nos gustaba ser manager, lo que queríamos hacer es seguir desarrollando las cosas que desarrollábamos. Entonces, le teníamos un poquito de miedo. Entonces, la figura un poco de tech lead, pues era una figura en la que el resto del equipo tenías que intentar alinear, pero el resto del equipo tenía que subirse y con una inercia tenían que intentar seguir. pero lo que pasa es que es lo que digo, los tech lead ya llevamos una inercia, entonces una velocidad como esta es difícil de alcanzar. Entonces, he puesto, me gusta mucho, empecé a ver el Star Trek hace poco tiempo, pero me encanta este señor y este señor, que evidentemente es ficticio, nos dice, todo un señor le tienes que decir a dónde ir y tienes que dejar que te diga cómo hacerlo. Bueno, pues eso está muy bien, o sea, eso es muy bonito, pero ojo, la Enterprise, tenéis jerarquías, tenéis unos valores muy bien definidos, todos los oficiales han pasado por la misma formación, todos tienen una serie de pautas con las cuales pueden saber cómo hacer bien su trabajo. Entonces, bueno, ese entorno es bastante bueno, no tiene nada que ver con una startup en realidad. Entonces, claro, la gente señor es gente que necesita mucho mantenimiento, no porque sean malos, no porque sean caprichosos, o algo así, vienen con una serie de, en fin, una serie de valores o una forma de interpretar los valores, vienen con unas prácticas habituales, vienen de entornos totalmente distintos y si tú no eres capaz de ponerle de forma muy, muy, muy clara estos valores, pues lo que puede hacer es que un señor te haga descarrilar. Entonces, esto no quiere decir que no debas contratar señor, lo que quiere decir es que deberías de tener la estructura suficiente de los valores bien definidos como para que un señor sea efectivo a 100%. Pero ojo, estoy hablando un poco de alineación, de etcétera, etcétera, leadership o alineación no tiene nada que ver con ser padre de nadie. Tú contratas gente que sea independiente, que haga bien su trabajo y tú tienes que ocuparte de alinearse. Un señor, además, es una persona que no quiere ni que le digas lo que está mal, ni que le digas lo que está bien o que le digas cómo hace las cosas. Lo que necesita son unas pautas, como decía antes, para él saber valorar y tú saber valorar si las cosas se están haciendo hacia la dirección que deberías. Cuando no te das cuenta de estas cosas y estás muy centrado en el desarrollo, estás centrado en el día a día, pues obviamente empiezan a ocurrir, pues empiezan a salir problemillas. Al principio no les das mucha atención porque hay algunos que dices, bueno, es normal que tengas problemas, tenemos que tener foco en un sitio, tenemos que tenerlo en otro y luego ves problemas que dices, bueno, pues esto lo tienen todas las startups. En fin, hay cosas que debes ignorar porque en realidad cuando tienes un objetivo muy claro y tienes una velocidad determinada necesitas ignorar cierto ruido. Entonces, un poco mi consejo y como ha dicho Nacho, en realidad esto es basado en todo en una experiencia real. Entonces, yo digo las cosas que yo he ido viendo y que a mí me sirven, igual a otra gente no. Pero los problemas que tú puedas resolver como manager y como cualquier cosa los tienes que resolver, ¿vale? Pero aquellos que no puedes resolver que van a ser muchísimos o que no creas que debas resolver en ese momento porque, en fin, por lo que sea, tienes que ser súper transparente. Una cosa que es terrible y yo lo he aprendido pues de las malas maneras es que no puedes intentar ser demasiado protector tampoco con la gente en tu equipo. Tienes que ser súper transparentes, tienen que entender pues el contexto de cada cosa y o aportar ideas suficientes o todo el mundo asumir pues que la situación es como debe ser. Y tienes que darte prisa por muchos problemas que salgan o lo rápido que salgan o los grandes que sean, estas reglas las tienes que aplicar siempre. O los resuelves rápido o hablas con tu equipo para, bueno, pues para entender bien el contexto. Pero no los dejes amontonarse porque es lo que todos tendemos a hacer generalmente. Entonces, bueno, cuando ignoras problemas o cuando proteges demasiado a tu equipo pues te puede ocurrir como en realidad me ocurre a mí pues hubo un día que yo tenía un equipo que era más o menos estable y hubo un día que pues una persona que dice oye, que me voy no sé qué. Bueno, pues intentas, como decía Sergio, intentas entender las razones cuando esa persona sale es una exe de intervío, etc. Pero le das el valor que le das porque, bueno, todo el mundo va y viene. ¿Vale? Si en poco tiempo se va una segunda persona bueno, ya te empieza a picar. Pero puedes decir, a ver, es un ciclo. Has crecido rápido, has contratado gente rápido, es un ciclo. También intentas entender los problemas, ¿vale? Pero no estás en modo crisis. Si se van más de dos, en fin, a poco que tengas dos dedos de frente, ya sabes que hay algo a lo que no le has estado prestando la suficiente atención. La cosa es que tampoco tienes muy claro lo que es porque, como lo comentaba, no sé si Paola lo comentaba antes, tú estás con un equipo de gente senior y tal que está acostumbrada a ciertas, de una experiencia determinada y tú esperas que cuando hay un problema lo suficientemente grande o cuando algo está enraizado pues que te propongan soluciones o que simplemente te digan, mira, es que esta situación a mí me cansa o en fin, o sea que tú tengas algo que te haga cambiar el chip. Porque hay que tener en cuenta una cosa, toda esta historia está en un contexto muy claro. Las empresas, sobre todo las startups, pasan en poco tiempo por fases muy distintas. Y cada fase tiene sus reglas. Es así. Lo que pasa es que te cuesta mucho entenderlas cuando estás metido y no has tenido esa experiencia previamente. Entonces, el saber cambiar el chip en realidad es la clave de todo. No quiere decir que no puedas hacer un trabajo, el problema es cuando no te das cuenta de que lo tienes que hacer de una manera determinada. Entonces, es eso, la gente no te lo dice, es una lección que he aprendido. Es muy difícil que alguien te diga, oye, estoy pensando, estoy replanteándome en mi carrera porque lo que sea, o irme a otro sitio o dedicarme a hacer pan o lo que sea. Sobre todo, si no les preguntas, si no mantienes una comunicación constante con cada miembro de TKIPO y con cada miembro de la empresa de confianza, es muy difícil, aun teniendo eso, es muy difícil que tengas siempre ese feedback. un poco el mensaje de todo esto es intentar no desistir a la primera. A ver, puedes hacer todo lo posible y llega un momento en que ves que, en fin, que eso es como es y si estás en un sitio en el que las cosas no funcionan como tú quieres o acorde a los valores que tú tienes, pues evidentemente te tienes que ir, no te tienes que estar flagelando. Pero hay que intentar coger los problemas y ofrecer soluciones. Y es que estamos en una industria también en la que es relativamente fácil cambiar de trabajo. O sea, tenemos muchas oportunidades de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, también es relativamente fácil cuando tienes un problema de cierta magnitud, pues decir, bueno, pues voy a cambiar de trabajo porque en este otro no voy a tener estos problemas. La realidad luego es que en todas las startups casi todos los problemas son parecidos. Porque más o menos todo el mundo empieza de la misma forma, sin saber muy bien lo que está haciendo, como decía Sergio. O sea, vas un poco a ciegas. Entonces, una conclusión que he sacado yo, que yo no sé si la ha compartido a mucha gente o no, de hecho lo comentaba también Sergio, es contratar gente a la que le interese los desafíos, básicamente. No contrates gente que venga porque en ese momento eres el que más paga o porque el hype de la empresa y hay que estar en la empresa que tiene más hype o que trabajas con Kubernetes, por ejemplo. No veo el motivo tampoco para ir a toda una empresa por eso. Pero contrata gente que le guste un desafío. Da igual que sea una persona muy técnica, que no lo sea, la cuestión es que sepa resolver la situación en una situación a la que no se ha enfrentado, que es lo que va a ocurrir en una startup. Siempre te vas a estar encontrando con situaciones con las que no te esperas, básicamente. Y esa gente la tienes que conocer bien. Tienes que delegar en esa gente y tienes que siempre intentar soportar, o sea, apoyar sus ideas y sus decisiones. Y vamos aprendiendo, se irán dando golpes, pero es la única manera de construir profesionales que realmente puedan enfrentarse a cualquier cosa en tu empresa y en la siguiente a la que vayan. Entonces, bueno, me he desviado un poquito. Todo esto parte un poco de una historia. Cuando estás en una situación en la que no has podido cambiar el chip porque ya estás en una fase distinta en la empresa que tiene diferentes reglas, pues cuando lo cambias, pues básicamente tienes que adaptarte y tienes que decir vale, ¿qué pasa aquí? Entonces, bueno, tienes dos opciones. Si estás muy metido en el fango, yo he estado un poco metido en el fango, puedes decir, bueno, pues me marcho a otro sitio donde no tengamos estos problemas. O tienes otra opción que es, bueno, lo que hice yo, que no digo que sea lo correcto, ¿vale? Solo cuento mi historia. Pues te arremangas, yo soy maño, entonces igual es porque soy un poco cabezón y dije, bueno, voy a intentar resolver esta situación. Entonces, claro, eso no es decir, venga, voy a resolverla y me quedo aquí, ¿no? Y ver pasar, pues, la vida. O sea, tienes que, como decía antes, tienes que arremangarte, estar dispuesto a ensuciarte hasta las orejas y parar, reflexionar muchísimo, entender la situación, entender por qué has llegado a ese punto, entender cuáles son las nuevas reglas del juego y básicamente hablar con todo el mundo, pedir mucha ayuda porque en la empresa no estás solo, o sea, tienes tu equipo, tienes tus colegas, tienes tus jefes, tienes mucha gente que te pueda ayudar y tirar para adelante, empezar a construir, básicamente. Hay una cosa a tener en cuenta, cuando estás en una situación de estas, pues, hay una pequeña transición entre de bajada y de subida, básicamente. Entonces, en esa transición pueden pasar muchas cosas. Tú tienes un plan y tú tienes que hacer todo lo posible por seguir ese plan. No tienes que dejar que absolutamente nada se involucre en tus objetivos. Entonces, estás reconstruyendo una casa en realidad que vive gente todavía, igual se te cae todavía una ventana o se te cae una pared. O sea, tienes que tener muy claro hacia dónde vas y seguir construyendo. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Pues, en un caso más práctico, pues, proyectos, además de toda la parte que estés intentando mejorar, como es la parte cultural, etcétera, etcétera, pues, a nivel de proyectos, si tienes un equipo más reducido del que tenías antes, foco, 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 un proyecto detrás de otro. No intentes abarcar mil cosas, estás en modo crisis, estás en modo guerra, ¿vale? Entonces, tienes que seguir una cosa detrás de otra y siempre comunicar muy bien al resto de tus colegas y al resto de la empresa. Y alcanzar una serie de compromisos también, porque en mi caso, por ejemplo, un equipo de sistemas es muy horizontal, entonces, te puedes convertir en el equipo que está bloqueando absolutamente todo. Entonces, tienes que intentar alcanzar una serie de compromisos y enfocarte hasta que consigas salir adelante. la piedra angular de todo esto es la gente, son los humanos, esto es así. Entonces, necesitas crear unos valores, necesitas pensar bien exactamente qué necesitas en tu equipo. Para mí, una de las cosas, cuando empecé a hacer este documento, es un documento de 25 páginas, 24, lo empecé a hacer con Justina, nuestra directora de recursos humanos, y ella me hacía algunas preguntas, me decía, bueno, piensa en qué le dirías al candidato sobre sus primeras semanas, su primer día, la carrera que va a tener dentro de carto, y decía, joder, pues son preguntas que algunas no tengo respuesta y otras, igual me da incluso un poco de palo decirlas por tal y como está la situación ahora. Entonces, eso es una pista también de que evidentemente has perdido un poquito de control. Entonces, hicimos un ejercicio mental de diseño de procesos para personas, etcétera, para intentar definir muy bien un hiring, un proceso de hiring ético, efectivo, y por supuesto también un proceso de onboarding, porque onboarding y de crecimiento de carrera. Y una cosa que le digo a todas las personas que entran en mi equipo es, lo primero que les pregunto es, ¿qué esperas del equipo, qué esperas de carto? Y vamos a intentar conseguirlo a lo largo del tiempo, porque mi objetivo es que esa persona en N años salga de la empresa y lo pete en otro sitio, vaya al trabajo de sus sueños o lo que sea. Entonces, tiene que ser como una plataforma, es algo que comentaba Sergio, de saber decir adiós y es que casi tienes que ser el propósito, tienes que conseguir que una persona dé lo máximo de sí misma en el equipo durante un tiempo determinado porque eso te va a beneficiar y luego, pues, que lo pete por ahí, o sea, es lo mejor que puedes hacer. Este es un ejemplo en IME, no sé si se ve demasiado bien, pero cuando empezamos a hacer todo este proceso de hiring, hicimos muchísimas entrevistas, recibimos alguna crítica negativa, un par de ellas, intentamos corregir la situación, muchísimas buenas y dos o tres extraordinarias. Y este fue un mensaje que a mí me gustó muchísimo, que es una chica que nos escribió después de recibir, pues, el primero o el segundo email de recursos humanos, que intentamos hacerlos con mucho mimo, intentamos conocer a la persona, que nos dijo que había sido el mensaje un poco de trabajo, el email de trabajo como más emotivo o más impactante que había recibido. Entonces, bueno, no te suele pasar, no sé cómo de importante es, pero para mí fue bastante bonito. Entonces, otra cosa que hice yo es hacer un retreat. En medio proceso de creación ya teníamos muy claros los valores, bueno, teníamos algo claros los valores, ya habíamos empezado a contratar, etcétera, etcétera, montamos un retreat, un retreat no porque nos apeteciera estar en la piscina o huir del trabajo, porque teníamos que cambiar totalmente el mindset, poner el mindset en un modo que no tenía nada que ver con el día a día. Entonces, estuvimos dos días en un sitio, en la sierra, no me acuerdo dónde era, básicamente discutiendo, debatiendo, riendo, comiendo, obviamente, pero intentando sacar las conclusiones de qué es lo que queríamos construir. Y es que tienes que involucrar a tu equipo en eso, porque, por ejemplo, para diseñar valores de un equipo no puedes obligar a diseñarlos y decirle a la gente que los siga. Tienen que seguir valores con los que ellos están de acuerdo. Entonces, hicimos esto y salimos con muchísimas ideas, con valores muy claros, temas de calidad, etcétera, etcétera. No estuvimos haciendo hacking ni nada de eso, estuvimos discutiendo de cómo era el equipo a todos los niveles que queríamos estar construyendo. Evidentemente, todo esto, en fin, lleva tiempo, porque hay incluso algo tan básico como bueno, has definido una serie de valores, los has discutido y tal, y ya está. No, esos valores los tienes que intentar desarrollar un poco más, tienes que documentarlos, tienes que compartirlos, tienes que asegurarte que todo el mundo los entiende. Entonces, estoy hablando de make time y me están diciendo que me faltan cinco minutos y creo que no es real lo que estoy diciendo. Entonces, tienes que, todo esto hay que documentarlo y luego hay cosas que son un poco más técnicas o más de calidad, procesos de calidad, a nivel técnico, que evidentemente no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, necesitas mucho tiempo. Para eso tienes que crear tiempo. Entonces, lo primero es documentar todo. Yo creo en la documentación a tope. Evidentemente, hay que hacerlo bien, tiene que ser válida, tiene que ser útil, tiene que resolver exactamente el problema que tiene que resolver y tiene que ser algo mantenible, tiene que ser parte de un proceso en realidad que todo el mundo entienda. Por supuesto, las cosas típicas de la programación moderna, DevOps, etc., de automatizar tareas, pero que eso ya es un poco a nivel técnico, pero que está bien comentarlo, y delegar, 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 delegar. Una cosa que nos pasa, o sea, creo que a todo el mundo le cuesta muchísimo delegar, a mí me costaba una barbaridad. Ahora, quiero pensar que me cuesta menos. Pero dice, bueno, no le voy a pasar a esta persona este marrón, porque, joder, es un marrón, pues igual la protejo y venga, lo hago yo porque igual la distraigo. Sorprendería ver la cantidad de gente que tenéis en vuestro equipo, en vuestra empresa, que está esperando a que le pidáis ayuda. Pero ayuda, oye, ¿me puedes ayudar con esto? O sea, es totalmente sorprendente. Cuando lo empiezas a hacer es impresionante. Crear muchísimos procesos. La gente tiene que saber cómo trabajar, cuáles son los valores, cuáles son los, un poco los, las restricciones en una serie de cosas y cuáles son los objetivos. Tienes que crear muchísimos procesos. Vivimos rodeados de procesos, una empresa, solo que muchas veces no se ven. y hay que diseñarlos, cuesta tiempo diseñarlos. Y este modelo de management, yo no sé si eso existe, lo de push versus pull, pero bueno, a mí me apetecía decirlo, que es darle la herramienta y una vez más toda esta serie de valores y directrices a tu equipo para que ellos sean independientes y delegar en ellos y que cuando ellos tengan un problema o cuando vaya a ocurrir algo, cuando haya que introducir un proyecto nuevo o algo así, que sean ellos los que vengan a decírtelo. Este modelo de management, de polling, de estar preguntando qué tal va, qué tal va, qué tal va, es súper frustrante y es muy destructivo para los equipos que he visto yo. No sé si por otros sitios funciona mejor. Otra cosa que hice yo es que hice como un pequeño rebranding del equipo. Parece una chorrada, pero dejadme que lo cuente. Veníamos de estar en una situación en la que todo el mundo estaba un poco frustrado, estábamos causando bloqueos y que teníamos casi una identidad de crisis, o sea, una crisis de identidad. Entonces, veníamos de ese punto y empezamos a estar en un punto en el que la gente veía que estamos creciendo con fortaleza, que estamos haciendo las cosas muy bien una detrás de otra, comunicándolas de forma excepcional, como nunca antes habíamos hecho. A la gente del sistema le cuesta mucho comunicar las cosas. Entonces, decidí hacer un pequeño rebranding, que es una tontería, cambiamos el nombre del equipo ya está, se acabó, pero también asociado con un mensaje. Evidentemente, cuando comunicamos esto había un mensaje, se explicó, etcétera, etcétera, y puse también una persona en el equipo como principal para que se dedicase más en el día a día, ¿vale? Y yo poder me dedicar a las cosas de medio y largo plazo, estratégicas, humanas, etcétera. Y una de las, como de las grandes claves es decir, este es tu trabajo, o sea, coge la responsabilidad, nadie te va a hacer el trabajo. Una cosa que tengo muy clara y que me enfada mucho que ocurre generalmente es lo de las medias tintas, pues a la mierda de las medias tintas. Si necesitas a alguien que lleves día a día para tú poder centrarte en otra cosa, pues coges a la persona, le das nuevas responsabilidades, le quitas otra, le cambias el título y se lo comunicas a todo el mundo. No puedes hacer eso de no, te doy algo, pero no dejes de hacer lo otro, pero tal, pero cual. Toma la decisión y para adelante, que todo el mundo lo entienda. O los best efforts. Los best efforts funcionan muy bien según qué fase de las empresas, pero en otras ya no funcionan. En otras, lo de vamos a intentar hacer esto, pero no. O esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Si hay que hacerlo hay que meterlo en el roadmap. Si no hay que hacerlo, de verdad, es que no merece ni que tenga un issue, porque todo eso se convierte en ruido y causa mucha frustración y sobre todo falsas expectativas en toda la empresa. Insisto, toma tus propias decisiones. Si estás llevando un equipo, no te dejes llevar por la inercia. Toma decisiones y si esto está mal, piénsalo, intenta cambiarlo, pero no te dejes llevar. Y un pequeño, un extra, te he contado cosas que a mí me han ido funcionando y que son en realidad más o menos básicas. Seguramente diréis, seguramente diréis, joder, esto son todo obviedades. Tal vez. Entonces, hay una cosa que yo veo muy clara y que he empezado a hacer, que era terrible haciendo esto, pero era jugar con la estrategia. Tienes que conocer muy bien el roadmap, el estado de tu equipo, el estado de tu tecnología. Tienes que conocerlo todo para estar siempre tres pasos por delante de todo. En una startup hay mucho cambio de contexto y hay sorpresas. Entonces, no puedes dejar que estos cambios te destrocen un poco la vida o estás siempre encabronado porque, oh, es que no sé qué, esto ha pasado. Tienes que estar siempre por delante o cuando entra un proyecto en el que no estás muy de acuerdo, pues coger ese proyecto, moldearlo un poco y hacer que esté muy alineado también con los valores de tu equipo e incluso con tu roadmap. Casi siempre se puede hacer, ¿vale? Y parece una tontería pero casi se puede hacer. Y básicamente no parar jamás de mejorar, o sea, un equipo nunca está perfecto y encima en una startup pues lo lógico es que vaya creciendo si tienes la suerte de que te vaya bien. Entonces, pensar en los problemas o pensar en las mejoras, tomar decisiones, implementar, observar, mejorar una y otra y otra y otra y otra vez, ¿vale? Y ya está, solo quería contar eso. Muchas gracias, Luis. ¿Quién es el primero que lanza un dardo envenenado? Es una pregunta fácil, no es difícil. Estaba muy interesado en lo que comentabas del rebranding del equipo. ¿Podrías un poco comentar cuál era el problema con el rebranding antiguo y cuál fue el rebranding nuevo? Gracias. Vale, lo de rebranding ya te digo, o sea, es como muy pequeño. En realidad, mi idea era como reforzar un mensaje que ya estábamos intentando crear, ¿vale? O sea, más o menos la gente empieza a ver que haces ciertas cosas, que estás mejorando a ciertas cosas, pero cuando estás un poco en una situación que estás bastante, que te flaquean las piernas, lo que quieres es asegurarte que todo el mundo entiende bien lo que estás haciendo. Entonces, básicamente, una vez que nosotros hicimos todo este ejercicio de diseñar y tener muy claros los valores del equipo y esto, pues en el momento que tienes claros los valores del equipo, es perfecto porque es que puedes hacer todo. Es como la masa madre del pan, con eso puedes hacer pan ya para toda la vida. Entonces, con eso puedes definir bien cuál es tu roadmap técnico de tu equipo, ¿vale? Cuáles son los valores que tenías que estar aplicando en el día a día de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue cambiar un poco el nombre del equipo. El nombre era un poco, un cambio un poco tonto porque veníamos de ser sistemas, ¿vale? Y lo tenía todo el mundo como muy asociado a producción, ¿vale? Sistemas, producción, levantar servidores, etcétera, etcétera. Y es cierto que a lo largo del tiempo habíamos empezado a hacer muchísimas más cosas. Ya no hacíamos sistemas de producción, hacíamos entornos de desarrollo, entornos de testing, plataformas de métricas, hacíamos herramientas que podían utilizar cualquier otra persona de la empresa, no solo gente técnica, gente de operaciones de ventas, pues podía utilizar herramientas para interactuar con la infraestructura. Entonces, esa infraestructura, o sea, era un mensaje que junto con los valores daba a entender que es que estamos haciendo una serie de cosas y también nos daba un poco más de voz para que la gente tratase con nosotros de forma mucho más directa. Yo esto no lo he leído en ningún sitio, seguramente sea una chorrada, en su momento me pareció que podía tener sentido y funcionó, o sea, porque la actitud de la gente empezó a ser un poco distinta. Y también es ese tomar decisiones, si vienes que la gente lo tienes muy claro y vas con un mensaje fuerte y lo dices, eso cambia un poco el chip de la gente y, en fin, la interacción es un poco distinta. Pero es una línea muy delgada, igual te viene alguien de marketing y dice lo que acabas de decir es una tontería enorme, ¿vale? Yo digo que a mí me funcionó. Buenas, ¿tenéis publicado el documento ese que has mostrado de cómo contratar o qué pautas seguir a la hora de contratar en algún sitio? No está publicado, porque hay cosas que no se pueden publicar, no, en este documento, quiero decir. O sea, hay cosas que ya son un poquito más internas, pero es cierto que yo escribí un blog post sobre esto, no con todos los detalles del documento, pero con algunas guías y Justina, la directora de Recursos Humanos, también dio una charla semejante. Entonces, aunque no podemos publicar todo el documento, sí que tenemos un par de cosas que, en fin, que más o menos orientan a cómo pensamos y cómo abordamos este proceso. Igual te puedes dar un poco de todas maneras, o sea, podemos hablar del tema porque yo puedo contar todas las partes que no puedo contar, puedo contar, y de hecho me gusta contar porque creo que es un caso de éxito. Gracias. Has hablado mucho de la parte de delegar. ¿Delegar? De delegar. ¿En qué momento y cómo te das cuenta de que tienes que, efectivamente, delegar? Porque al principio nos cuesta un montón aceptar que eso ocurre, tenemos input por todas partes, todo el mundo dice que hay que hacerlo, ves que no llegas a las cosas, pero ¿en qué momento, digamos, abrazas el, vale, voy a delegar? Si tuviera que poner un momento, probablemente fuera el momento en el que estaba más metido en el fango. No por miedo de decir, ojo, ojo, porque si ahí cogen y me echan, pues diría, pues es que es lo que tienen que hacer, o sea, evidentemente esto no ha funcionado. fue más al ver que, o sea, cuando estás, cuando empiezas en un equipo, o sea, en una startup muy pequeñita, mi opinión, ¿vale?, y estás, y sacas los problemas, tienes que sacarlos todos, sea lo que sea, cuando empiezas a poner estructura y no delegas del todo porque tampoco sabes cómo hacerlo, pero tampoco te das cuenta de que no lo estás haciendo, muchas veces se te pasa por la cabeza de, joder, esta persona que es un señor no está sabiendo hacer algo o esto debería saberlo ya, ¿cómo puede ser que yo lo supiera y él no lo sabe? No, no lo sabe porque sea malo, lo sabe porque no lo has cogido y lo has tirado al campo para que se las apañe. Entonces, sobre todo, cuando ves que tú mismo has cometido algún error bastante gordo, por ejemplo, en este caso, no has sabido cambiar el chip en su momento y ver que tenías que hacer algo malo, te das cuenta de que, hostia, es que es como funciona todo, hay que pegársela para luego, en fin, volverte a levantar. Entonces, esto se aplica totalmente a todos los miembros del equipo. Si tú estás protegiendo a los miembros del equipo y no se pegan con las cosas, jamás van a conocer este pedazo de tecnología que no sé qué porque siempre llegas tú y dices, no, esto, no, déjame que lo arreglo yo. Entonces, yo creo que es en ese momento en el que te has recibido algún bofetón en el que te das más cuenta o al menos es más o menos como me ocurrió a mí. No sé, me gustaría saber cómo le ocurre a la gente si es que le ocurre, pero a mí yo creo que fue en ese momento. Luego, cuando lo empiezas a hacer es que lo ves claramente y te dices, pero ¿por qué cojones estoy haciendo yo esto? Pues si es que además yo igual no lo voy a hacer también como esta otra persona. Entonces, lo ves muy claro, pero hasta entonces no lo ves nada claro. Pues muchas gracias, un aplauso. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.